Y llegó el sabor Y ahora los chupetones de Jorge Tosquillo Adiós, nunca creí que yo llegara a decir esto Adiós, nunca pensé que llegaría este momento Tal vez, todo lo nuestro fue muy lindo en su momento Pero ya ves, todo termina en este mundo, nada es eterno Ahora yo suplí por tu perdón, todo lo que te di que fue un error Estoy arrepentido, ahora lo sé, nunca te lastimé, entiéndelo bien Gracias de haberme dado tanto amor, te siento en un momento junto a ti Se quiebra, se me parte el corazón, perdí tu gran amor que todo fui ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Voy, voy, voy, voy! Y ahora los chupetones de Jorge Tosquillo Si, que triste es de terminar con una pena, un remordimiento Pero no, yo nunca te engañé, lo juro, eso es muy cierto Ahora yo suplí por tu perdón, todo lo que te di que fue un error Estoy arrepentido, ahora lo sé, nunca te lastimé, entiéndelo bien Gracias de haberme dado tanto amor, te siento en un momento junto a ti Se quiebra, se me parte el corazón, perdí tu gran amor que todo fui ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy!